En la cancha Excel Sport se desarrollaron los encuentros de futsal correspondientes a los Juegos Municipales, donde participan estudiantes de diferentes establecimientos del área urbana y rural del municipio de San Pedro Sagatepeques. Niñas y niños mostraron buen nivel de juego en cada encuentro disputado. Gracias a 12 nos dio la oportunidad, con el esfuerzo de los niños pudimos sacar adelante el partido ganándole a Llano Grande 4 a 1. Fue un partido reñido, bien disputado, pero al final sobresale el talento y el trabajo que han querido los niños. Pues sí, creo que no es el trabajo de solo hoy, sino que se han venido preparando desde hace un mes y 15 días. Creo que el esfuerzo se ve reflejado acá y el trabajo también. Por el momento solo la Martínez Durán está clasificada ahorita, ya que después de este partido de niñas saldrá el próximo rival de la escuela para jugarlo a las 12 y media. Los niños se ven participativos en cada encuentro, el rival cuenta a la hora del juego, pero aplicándose bien a las indicaciones del profesor de educación física, lograron conseguir la victoria. Yo no anoté goles, pero ahí vamos contentos, ¿verdad? Ahora nos toca con otro partido más difícil, pero vamos a luchar. Bueno, ¿se vio que se comprenden bien con tus compañeros dentro del campo? Sí, sí, a veces nos confundían, ¿verdad? Pero logramos ganar. El apoyo que los estudiantes reciben por medio de sus compañeros es fundamental. Así lograron vencer al rival, donde las buenas jugadas se vieron continuamente, en la disciplina del futsal infantil en ambas ramas. Correspondientes a los Juegos Municipales, quedan un boleto al campeón a los intermunicipales 2016. Imágenes de Vilmer Fuentes, reporta para 4 News, RJ Orozco.